Amigos, qué gusto saludarlos. Oigan, no sé si ustedes puedan escuchar bien esta transmisión en vivo, ya que estoy en el desierto de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Obviamente aquí no hay tanta señal, hay mucho viento, la temperatura está aproximadamente de los 44 a 45 grados, está haciendo un calor extremo y como ustedes pueden ver aquí, yo traje los oasis. Estos oasis que hemos entregado el equipo de producción de Badabun y yo, su servidor Andrea Macu, en el desierto tanto de Tecate como de Mexicali, para todos los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. Quiero aclarar que nosotros no promovemos el cruce ilegal, obviamente, a nuestro país hermano que es Estados Unidos, pero es algo cierto, es algo verdad, es algo que pasa todos los días y desgraciadamente muchas vidas se pierden, en este desierto y yo no lo puedo permitir. Yo quiero ayudar el día de hoy a mis hermanos migrantes que cruzan por aquí, por el desierto de Juárez, para llegar a la ciudad de Texas, en Estados Unidos. Y les traigo estos oasis. Ustedes ya han visto varios videos donde los llevo y donde los preparo con la carne seca, los electrolitos, el atún en agua y las barritas proteicas. En este caso le trajimos estas de sabor chocolate y la carne seca. Ay, esta ya se abrió tantitito. Ahorita la voy a cambiar esta. Rayos, ni modo, ya se abrió. Pero es que hemos estado caminando por muchas horas. Como pueden ver, vean, en todos los lugares hay árboles con espinas, pero vean, todos están en perfecto estado. A unos ya aquí ya les he puesto algunos mensajes de aliento porque también me gusta alentarlos en este difícil camino que a mí me da tristeza porque yo sé que lo hacen por la necesidad de trabajo, por la necesidad de un mejor futuro, porque salen huyendo de la delincuencia y la violencia de su país de origen. Yo entiendo que hay muchas causas para hacer este recorrido, sin embargo, yo no lo recomiendo. Es de las cosas más horribles, más extremas. Las personas se deshidratan, las personas se lastiman, sufren mordeduras de víboras, de alacranes, de arañas. Entonces, ahorita yo los voy a tratar de ayudar con lo que está en mis manos, que es dejando estos oasis. Ahorita ustedes, me gustaría que ahí en los comentarios me dijeran qué frase le pongo a este oasis. Yo aquí le voy a poner, Dios te bendiga. Aquí está la frase, Dios te bendiga. Y por favor, ahí vayanme escribiendo en los comentarios qué otra frase le pongo a este oasis. Por favor, señora productora, la primera frase que llegue se la vamos a escribir a este oasis. Nosotros, ¿dónde dejamos los oasis? Nosotros los dejamos en este tipo de matorrales que hacen muy poca sombra, pero en realidad es la única sombra que hay aquí en el desierto. Aquí no hay árboles, no hay lugares para descansar, obviamente, no hay agua. Muchas personas se quedan en el camino. Ahorita, en lo que les grabamos un video, nos encontramos ropa de una niña. Se traen aquí también a los niños, de verdad, es algo horrible. Nosotros hemos caminado, ¿qué te gusta? Alrededor de cuatro o cinco horas para llegar aquí. No estamos en lo más profundo para llegar hasta el muro. Faltan otras seis horas caminando. Es horrible. Nosotros venimos, obviamente, con un guía. Tengo la esperanza de que estos oasis les ayuden. De hecho, me han escrito en varias ocasiones a mis redes sociales. Me han mandado mensajes tanto a mi Instagram como a mi Facebook que han encontrado estos oasis. Y no necesariamente los de Badamund, sino también de otras asociaciones civiles. Pero algo que yo les voy a hacer una promesa. Ya lo he dicho en varios videos. Los agentes de migración les disparan a estos oasis para que derrame el agua. Y, pues, no puedan sobrevivir los migrantes. Hay varios videos en internet que lo demuestran y lo comprueban. Y mientras los agentes de migración derramen un oasis como estos, yo voy a traer diez, amigos. Yo voy a traer diez. Pero para traer esos diez oasis al desierto, y no diez, más, los que podamos nosotros, porque la verdad es muy difícil transportarlos, pero para que nosotros y el equipo de producción de Badamund pueda traer esos oasis, necesitamos de su ayuda. Así es de que, por favor, compartan esta transmisión con todos sus amigos. Uno, para que vean lo difícil que es cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal a través del desierto de Ciudad Juárez. Y dos, para poder seguir ayudándolos y dejándoles estos oasis que salvan vidas. Me despido, soy Andrea Macu y nos vemos en el próximo video. Vamos a dejar este aquí y, obviamente, lo vamos a tapar con las ramitas para que no llame la atención. ¡Adiós, Dios mío, ya no pude! ¡Guarda la manchilla! ¡Guarda la manchilla! ¡Guarda la manchilla! Gracias por ver el video.